Bien, ya es hora de los cintarazos, Guillermo Cinta, buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería, buenos días, amigos de Radio Noticias. Los jóvenes medios de contagio de COVID diecinueve en México. Durante la semana pasada recibí un video grabado en alguna colonia de Cuernavaca donde aparecían al menos ochenta jóvenes divirtiéndose a todo dar en una fiesta sin aplicar ninguna medida sanitaria ni temiendo ser infectados por el nuevo coronavirus COVID diecinueve. Desde luego ninguno utilizaba cubrebocas ni tampoco guardaba la sana distancia. Estaban nalga con nalga y recordé aquella vieja telenovela de telesistema mexicano llamada Juventud Divino Tesoro. A nosotros nos hacen los mandados. Y también me vino a la memoria las expresiones de ciertos expertos manifestadas cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el año pasado su plan nacional de vacunación contra la enfermedad. Indicaron que la decisión de comenzar por los adultos mayores de setenta años era equivocada. Pues la aplicación del biológico debió iniciar por quienes le dan vuelo a la hilacha, andan de allá para acá por la libre, son indisciplinados y sobre todo porque el COVID diecinueve pareciera que les hace los mandados. La mayoría de jóvenes de entre diecinueve y veintinueve años de edad pueden ser asintomáticos y eso sí, andar propagando el virus con graves repercusiones en la población adulta. Estoy completamente de acuerdo con aquella opinión de los expertos en el sentido de que el gobierno obradorista debió comenzar su plan de vacunación entre los segmentos más jóvenes donde actualmente se están presentando rebrotes. Jamás he convalidado que el gobierno de López Obrador hubiera concentrado de manera autoritaria la recepción, el traslado, y la aplicación de las vacunas empleando el programa para sacar raja electoral. Aquí nunca se quiso probar el sistema de otros países como Estados Unidos de Norteamérica, donde usted puede aplicarse la vacuna de su preferencia hasta en las tiendas Walmart, sede médicos mexicanos radicados hace décadas en el país gobernado por Joe Biden, que disponen de vacunas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, y la aplican a quien la solicite a razón de veinticinco, treinta y cinco, cuarenta dólares en sus consultorios particulares. Pero no. En México, una estrategia semejante, de las que abundan también en Europa, no es posible porque el inquilino de Palacio Nacional no la acepta, no la ha aceptado ni la va a aceptar. Mientras tanto, señoras y señores, a pesar de la intrincada vacunación llevada a cabo hasta ahora en México, las variantes mexicana, brasileña, e inglesa del virus SARS-CoV-2, o coronavirus, el COVID-19, han sido detectadas en personas con COVID-19 en la Ciudad de México, y muy probablemente ya se hayan presentado los primeros casos de la variante denominada Delta, de alta peligrosidad y mayor contagio que todas las demás. Es probable que el gobierno federal admita la presencia de esa variante hasta que los enfermos empiecen a caer muertos como moscas. Las estrategas federales en materia siempre han actuado así, admiten la realidad, la gravedad del problema demasiado tarde. La variante Delta no es que produzca un cuadro más grave, no, no, no es esa la razón, sino que es más contagiosa y en esa medida hay personas que tienen mayor riesgo de infectarse. Al ser más contagiosa puede extenderse en un mayor volumen de población. La consultora Carolina Gómez Vinales, maestra en salud pública, explicó que los jóvenes están más expuestos a las variantes por recurrir con mayor frecuencia a espacios cerrados. Dijo lo siguiente, van a lugares no abiertos, con mayor movilidad social, acuden a lugares recreativos, bares, cines, fiestas y las campañas políticas también generaron concentración de personas y ahora vemos el aumento de los casos, comentó esta experta Carolina Gómez Vinales. Al respecto a la asociación Salvemos Conciencia, expuso que los aerosoles acumulados en espacios cerrados son una de las principales vías de contagio de COVID-19 y ahí están nuestros chavos, nuestros jóvenes, nalga con nalga sin respetar ninguna norma sanitaria. Los menores de 40 años hasta ahora con menor nivel de aplicación de vacunas se encuentran en mayor riesgo, además de ser transmisores, pero como ya lo dije líneas atrás, juventud, divino tesoro, usar el cubrebocas, mantener la distancia social, evitar lugares cerrados, evitar las fiestas, etcétera, no se encuentran entre sus prioridades. Desde nuestra patria chica, el estado de Morelos, todos los sectores, de cualquier edad, debemos hacer hincapié en que la pandemia no ha terminado, que el semáforo epidemiológico en color verde no significa libertinaje, menospreciando el riesgo de los contagios, sobre todo de las nuevas variantes de COVID-19. Algo deben hacer las autoridades estatales y municipales para impactar entre la juventud, recordándole el altísimo riesgo de que sean pacientes asintomáticos, capaces de andar propagando el virus por todos lados, aún entre sus seres queridos. Y hay algo que deben saber, estimados jóvenes morelenses, no hay suficientes vacunas, y la vacunación dizque comandada por López Obrador, marcha pasos de tortuga. Esta pesadilla no ha terminado. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un magnífico inicio de semana.